Y ya fue aprobado eso ayer en la concejalía del municipio de Asunción, Roberto, y ahora queda en manos del intendente Oscar Rodríguez aprobarlo o rechazar. Si lo llega a aprobar, el botánico se va a tener que poner en condiciones en modo COVID para albergar entonces a las personas que quieran acudir hasta este sitio, este espacio verde, pulmón verde de la capital del país, para hacer los ejercicios físicos. ¿Qué es lo que dicen los pobladores? Nosotros no podemos ir, por ejemplo, en la zona de la costanera porque no podemos cambiar jamás una zona en donde haya asfaltos y veredas por una zona como es el Jardín Botánico de Asunción, un espacio verde único. En todo nuestro país, dicen también los concejales, y esto ayer no tuvo discusión casi entre la concejalía de la capital y se aprobó. Ahora queda ya en manos del intendente. Escuchemos lo que decía uno de los concejales que aprobó esta medida. En términos de naturaleza, el circuito de caminatas, el lugar, el Jardín Botánico es uno de los parques, yo te diría, no solo más importante en términos de la capital, sino del país. Incluso en términos de parque urbano, deberá ser uno de los más importantes en el continente, ¿verdad? La apertura entonces está en manos ya del intendente capitalino nada más. Exacto, estamos ya en total dependencia, hubo total acuerdo en la Junta Municipal de Asunción, no hubo objeciones ayer. Sí, las preocupaciones se manifestaron en torno a que se pueda contar con las herramientas para cumplir con el protocolo sanitario, es decir, que hayan bachas con agua, jabón, alcohol, que el baño se ponga en condiciones, que creo que es lo mínimo. Entonces, desde hace seis meses, desde marzo pasado, con el inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, entonces se clausuró el acceso no solo al Jardín Botánico, sino también al Zoológico de Asunción. Pero, ¿qué hacen algunos pobladores de la zona? Y ahí ya va un poquito al nivel de vandalismo. Cuando hacen agujeros, por ejemplo, en las rejas, como el perímetro del Jardín Botánico está enrejado, lo que hacen es abrir una parte de la reja o lo cortan e ingresan por esa zona. ¿Qué es lo que hacen los guardaparques cuando se encuentran con ese escenario? Tienen que llamar a los linces para retirar a la gente. Entonces, ellos reiteran, está prohibido, excepto el intendente de Asunción apruebe finalmente abrir las puertas, pero hasta hoy está prohibido ir a hacer ejercicios en el Jardín Botánico de Asunción. Y aquellos que ingresan por las rejas rotas van a tener que enfrentarse entonces con los efectivos policiales y los guardias que están en el Jardín Botánico y ser retirados de la zona. Escuchemos lo que comentaba uno de los guardias del Jardín Botánico de Asunción. Ninguna gente no puede entrar si no está autorizada por la administración. Solo funcionarios, ¿verdad? Entran y salen. La verdad es que casi todo el día vienen dos gentes que quieren caminar o vienen a preguntar si está abierto o si cuándo se va a abrir. La verdad es que hay gente que busca la manera de entrar, ¿verdad? Más por los costados, ¿verdad? Que a veces rompe, ¿verdad? La reja y entra, ¿verdad? Pero rápidamente cuando nos damos cuenta, ¿verdad? Se le saca otra vez a la persona, ¿verdad? O si no llamamos al lincer, ¿verdad? Y le sacamos. 110 hectáreas de bosque natural, varias especies nativas son los que están en el Jardín Botánico de Asunción. Sin duda alguna, el espacio verde, el pulmón verde de la capital del país es ese sitio. ¡Gracias!